hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a plantar este arbolito que tenemos aquí en una de las partes donde ya fue cortado otro árbol este pino lo conocemos nosotros como pinabete entonces este es el que vamos a plantar aquí les muestro los pinos que tenemos ahorita no son muchos pero tenemos algunos estos son estos son encinos estos son encinos estos son ocotes y tenemos otra especie de ocotes también que son estos bueno amigos llegamos al lugar donde vamos a plantar el árbol podemos observar que aquí lo vamos a plantar literal lo vamos a plantar sobre un pino que ya fue cortado entonces podemos observar que tenemos bastante espacio para que el pino desarrolle bien y con el tiempo pues obviamente este tronco se va a descomponer lo que hará que el pino desarrolle mucho mejor lo que haremos primero es buscar el abono posteriormente a rellenar el tronco para poder así plantarlo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.